la estrategia de canal el canal es el medio por el cual se transmite el mensaje puede ser whatsapp mail presencial teléfono etcétera cada vez son más los canales a través de los cuales nos comunicamos las redes sociales nos permiten comunicar y comunicarnos con muchísimas personas en todo el planeta y en tiempo real ahora bien cuál es el mejor canal hay algún canal que sea el mejor siempre en realidad no depende de muchos factores antes de emitir un mensaje debemos diseñar una estrategia de canal aunque sea cinco segundos pensar y qué criterios debemos tener en cuenta a la hora de elegir el canal más adecuado uno es la importancia y sensibilidad del mensaje claramente cuando aquello que debemos decir es muy sensible es mejor decirlo en persona francamente hay ciertas cosas que no deben decirse por whatsapp por ejemplo y que es conveniente decirlas mirando a los ojos otro criterio a tener en cuenta mientras dedicamos esos cinco segundos a pensar cuál es el mejor canal para comunicarle eso a esa persona en ese momento es la urgencia del mensaje cuando un mensaje es muy urgente no usaremos el mail por ejemplo imagina enviarle un mail a los bomberos para avisarles que hay un incendio estimados bomberos adjunto foto del edificio en llama no definitivamente no ahí vamos a buscar algún canal que sea inmediato entonces también tenemos que pensar en la urgencia del mensaje a la hora de elegir el canal otro criterio a tener en cuenta mientras pensamos durante esos cinco segundos es la necesidad de que el mensaje quede registrado hay ocasiones en las que es fundamental que aquello que le pedimos a alguien o que acordamos con alguien quede registrado para evitar luego el palabra contra palabra y qué otro criterio tenemos que tener en cuenta mientras evaluamos cuál puede ser el mejor canal la necesidad de adjuntar archivos si bien el cara cara en muchos casos es el canal más conveniente más apropiado no permite que le mostremos un plano una foto o un archivo a esa persona cuando necesitemos enviar mensajes con archivos es clave que lo hagamos a través de aquellos canales que lo permiten por ejemplo el whatsapp o el clásico mail diseñar una estrategia de canal aumenta las probabilidades de que la comunicación sea efectiva sin embargo pueden ocurrir algunas circunstancias tales como uno no obtenemos respuesta por ejemplo enviamos un mail y no nos responden dos también puede pasar que nuestro interlocutor se ofenda o se genere una discusión o conflicto sería el caso por ejemplo de una conversación por whatsapp en el que se da una fuerte discusión 3 nuestro interlocutor interpreta algo diferente a lo que le queremos decir es decir no nos estamos entendiendo con esa persona a través de ese canal le enviamos correos por ejemplo y nos contesta al día siguiente diciéndonos que no entiende qué es lo que le queremos decir como decíamos recién antes de comunicarnos debemos tener una estrategia de canal pensando durante algunos segundos dijimos cinco segundos cuál puede ser el canal más conveniente para comunicarle eso a esa persona y en ese momento pero si no lográramos el objetivo lo que debemos hacer es cambiar el canal por ejemplo envío un mail y no recibo respuesta llamo por teléfono o suelo hablar con la persona en los pasillos de la empresa pero luego la persona no recuerda exactamente qué fue lo que yo le había dicho que habíamos hablado entonces cambio el canal y a partir de ahora le enviaré correos correos electrónicos en lo que en los que le dejaré todo por escrito para que no hayan malos entendidos cuáles son los elementos del sistema de comunicación el emisor que es quien transmite un mensaje a alguien el receptor que es quien recibe el mensaje que envía el emisor el mensaje que es la información que el emisor envía al receptor el canal que es el medio empleado para comunicarse el código conjunto de signos utilizados para transmitir el mensaje por ejemplo el idioma el contexto la situación en la que se produce la comunicación y que le sirve para facilitar la comprensión del mensaje tipo de canales de comunicación bueno tenemos los medios informativos utilizan diversos canales masivos los canales de comunicación pueden ser a grandes rasgos de dos tipos los personales aquellos en los que se da la comunicación directamente con un receptor generalmente de uno a uno aunque bien podría ser de uno a varios por ejemplo al hablar con alguien cara a cara nuestro receptor nos escucha directamente pero bien podrían sumarse dos o tres personas más para escuchar y por otro lado los masivos aquellos que permiten a un mismo emisor llegar a una multitud de receptores al mismo tiempo ya sea de modo directo o en diferido como son los medios de comunicación masiva la radio la televisión la prensa escrita etcétera otra clasificación de los canales de comunicación distingue entre canales unidireccionales y canales bidireccionales esto es si el emisor es siempre el emisor y no cede el turno al receptor o los receptores como la radio por ejemplo o si se tratara de un canal comunicativo recíproco que permite que los receptores sean emisores también alternativamente como el teléfono o sea unidireccional o bidireccional para qué sirven los canales de comunicación son el soporte físico del acto comunicativo su parte material sin ellos sería imposible la transmisión de información esto se hace evidente cuando un canal no funciona correctamente por ejemplo como ocurre cuando la línea telefónica está averiada y nuestra llamada se escucha bastante mal eficiencia de los canales de comunicación un canal de comunicación es más o menos eficiente dependiendo de su capacidad para transmitir la información de manera fiable de un emisor a un receptor o sea sin que se extravíe o se adultere en el camino una forma simple de entender esto es recordar ese juego en el que se ubica a los participantes en una ronda y en algún punto de la misma se inicia un mensaje diciéndoselo al oído a alguien esa persona lo dirá al oído al siguiente y así sucesivamente hasta dar la vuelta entera sin que esté permitido repetir o aclarar lo dicho una vez llegado el mensaje al último de la ronda éste deberá decirlo en voz alta y ahí se va a constatar qué tanto se ha perdido del mensaje original ese será un indicador de la eficiencia del canal